Muchas gracias por regalarnos estos aros que son muy chulis. Gracias por regalarnos, son súper chulis. Chachi pirulito. Molan. Molan mucho. Extra molan. Molan mucho. ¿Querríamos regalarnos esto? Me gustan los aros. Molan mucho. ¿Cómo se llama esto? ¿El ringo? Nos ha gustado que nos hacires los ringos. Muy bien, Casandra. Abril. Me gustan llenos. Muy bien, además, mira, hazlo, hazlo, cómo se mueve, que más full le gustará verte. Venga, dale, muy bien. Eso, muy bien. Me han gustado mucho y gracias por regalarnos. Gracias, ahora ya tengo disfraz de la Virgen María. Son colores muy divertidos. Son muy entretenidos. Muchas gracias, son muy divertidos. Muchas gracias por regalarnos los ringos. Son muy bonitos. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias. A ver esos ringos, cómo giran en el dedo. ¿Tú no tienes ringo? No tengo ringo. Toma, hombre, que te voy a dar un hombro. Bueno, chicos, chao. Chao.